Hola, los saluda el ingeniero Omar Caichuarias, jefe de línea de sistemas de alarma contra incendios. Bienvenidos al canal de YouTube de Besschirits y el Perú. Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre este producto que tenemos acá, que es el FA1025T, un panel de alarma contra incendio que se encuentra normado bajo estándares internacionales y que es muy vendido en nuestro mercado. Este panel tiene procedencia canadiense y es de la marca Mircom. El equipo cuenta, si abrimos la tapa principal y sacamos la tapa secundaria, cuenta con 5 zonas de entradas, como se pueden apreciar acá, 1, 2, 3, 4, 5, para conectar dispositivos convencionales, llámese detectores de humo, estaciones manuales y detectores de temperatura. Y también cuenta con dos salidas, salida 1 y salida 2, para conectar los dispositivos de notificación, en este caso representados por una sirena con luces troboscópicas. El panel, a su vez, también cuenta con un respaldo de baterías, en este caso es un juego de dos baterías de 12 voltios por 7 amperes. Para hablar de los componentes de los equipos, justamente tenemos acá los dispositivos que brindan el buen funcionamiento del sistema. Asimismo, también tenemos el juego de dos baterías, que es el respaldo que va a tener el sistema. Y la conexión, si me pueden apoyar acá, si pueden verificar en este lado, en el lado superior izquierdo, la conexión a 220, 220 y neutro. Antes de empezar a trabajar con el sistema, antes de prenderlo, es necesario que nosotros tengamos que tener en cuenta estos Deep Switch que tenemos en la parte inferior derecha. Existen Deep Switch del 1 al 8, en los cuales tenemos que tener levantados el 3 y el 7. Esto con el fin de dejar un buen funcionamiento a las salidas de sirenas, para que se encuentren en modo continuo. Bien, lo que hemos hecho a continuación es la conexión del detector de humo hacia la primera zona del panel. En este caso, hemos trabajado con un cable 2x18, en el cual estamos haciendo la conexión al punto número 2, que es el positivo, y el punto número 5, que es el negativo. La conexión va hacia la primera zona del panel, y como pueden verificar, se está conectando la resistencia de fin de línea en el último dispositivo. En este caso, contamos solamente con un detector de humo, y este vendría a ser el último dispositivo también. Bien, lo que hacemos es cerrar el detector, y ya tendríamos la conexión completa de nuestro primer dispositivo. A continuación, vamos a ver cómo es que se realiza la conexión de la estación manual. La segunda conexión que hemos realizado es la de nuestra estación manual de simple acción. Esta la hemos colocado en nuestra segunda zona. Hay que recalcar que estamos también etiquetando a cada uno de nuestros dispositivos. El primer cable pertenece a lo que es un detector de humo. El segundo pertenece a lo que es una estación manual de simple acción. En este caso, la conexión a la estación manual de simple acción no tiene polaridad. Lo único que tiene son contactos. Entonces lo podemos conectar a cualquiera de los puntos. Siempre respetando que la resistencia de fin de línea se encuentra, lógicamente, al final. Esta estación manual se abre de esta forma, pero lógicamente no se cierra con tanta facilidad. Lo que necesitamos es un perillero de tipo plano, el cual simplemente lo tenemos que colocar en este edificio, y vamos a cerrar el dispositivo. El tercer dispositivo que vamos a conectar es el detector de temperatura. En este caso, tiene casi el mismo funcionamiento que una estación manual. Es decir, simplemente se maneja bajo contactos. No tienen polaridad. Y lo que vamos a hacer es conectar nuestro cable en paralelo con su resistencia de fin de línea. Lo estamos conectando hacia la zona número 3. Para muchos es un poco difícil hacer la prueba de los detectores de temperatura. En este caso, lo que recomendamos nosotros es hacer pruebas muy sencillas. El detector de temperatura lanza una alarma a los 57 grados. Para hacer la prueba de los detectores de temperatura, podemos hacerlo con un secador de cabello que tiene un calentamiento hasta 55 grados. O en todo caso, pueden hacerlo también con un calentador. Estos que vienen en algunos centros comerciales. La temperatura, como habíamos indicado, es de 57 grados. Para muchos es un tanto difícil realizar estas pruebas porque piensan que el dispositivo solamente es de una sola vida. La verdad es que no. Pueden hacer una, dos, tres, cuatro, hasta cinco o siete pruebas. No hay ningún problema. Lo único que tienen que tener en consideración es que después de cada prueba tienen que esperar un tiempo aproximado de cinco a seis minutos. Finalmente, la última conexión que vamos a realizar es la de la sirena con luz estroboscópica. Es un equipo de notificación que emite luz y también un ruido muy fuerte. La conexión es rápida y muy sencilla. Simplemente esta sirena con luz estroboscópica tiene una base en la cual se va a realizar la conexión. Tiene cinco puntos. De izquierda a derecha simplemente lo van a conectar en el primer punto que es el positivo y en el tercer punto que es el negativo. Respetando lógicamente lo que es la resistencia de fin de línea. Esta conexión la estamos realizando hacia la primera salida de equipos de notificación como se puede apreciar acá. La sirena con luz estroboscópica también tiene, como pueden apreciar, unos deep switches que son desde el 1, que van del 1 al 8. Esto es para graduar los tonos o los sonidos del dispositivo. Nosotros, para no hacernos tanto problema, lo que realizamos es dejarlo, bueno, lo que hacemos es dejarlo en el seteo de 2 y 4 abajo. De los 8 deep switches que tenemos, dejamos el 2 y 4 abajo y todos los demás arriba. Con lo que vamos a tener un sonido muy fuerte y una luz cada 12 a 15 segundos. Finalmente, ya tenemos todos los equipos instalados, conectados correctamente hacia el sistema, hacia el panel de alarma contra incendio. Entonces, lo que vamos a realizar son unas pruebas básicas del funcionamiento de cada uno de ellos en alarma. Por ejemplo, tenemos la estación manual de simple acción que está conectada en la zona número 2 del sistema. Entonces, lo que tendría que ocurrir para yo generar una alarma es primero, jalar la estación manual. Se va a tener que encender una luz roja que pertenece a la zona número 2 del sistema en alarma. Y se van a tener que encender tanto las sirenas como el buzzer del panel. En este caso, las sirenas, como estamos en un laboratorio, estamos haciendo las pruebas sin sonido, solamente con luz. Se acaba de encender el buzzer del panel. Se acaban de prender las luces también. Y, de momento, podemos filenciar el buzzer. Podemos apreciar que la luz roja se ha encendido en la zona número 2. El LED está flasheando. Y para volver el sistema a su estado normal, tendríamos que dejar la estación manual cerrada y brindar un receta del sistema. Con lo cual, el sistema nuevamente vuelve a trabajar de manera normal. Paso siguiente es hacer una prueba con el detector de humo. El detector de humo, de manera normal, está flasheando y está conectado en la zona número 1. Lo que vamos a hacer es una prueba con este probador de humo que está certificado por UL. Como vemos, ya tenemos una prueba. Estamos haciendo una alarma. Como está conectado en la zona número 1, se está prendiendo el LED número 1 del panel. Lo podemos silenciar. Y ahora, reseteamos. Bueno, para finalizar, simplemente indicarles que el manejo del equipo es completamente sencillo. No cuenta con ningún tipo de programación. Ustedes simplemente tienen los equipos correctamente instalados. Lo conectan al sistema y ya van a estar trabajando. Van a tener un sistema trabajando por 24 horas. Muy aparte, tenemos lo que es el manual en español para su mejor entendimiento que simplemente cuenta con 5 hojas. No se olviden de adquirir nuestros productos en nuestras tiendas de Lima y provincia. Así como también de visitar nuestra página web y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.